De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Construyendo, construyendo Así hemos aprendido a construir con el Señor A confiar en Él, no en mis medidas, no en mis ruidos que yo hago No en lo que tengo que hacer No, en que yo decido que tengo que hacer una cosa Voy para allá, voy para acá Y el Señor me dice, no, ahí sentada donde tiene que estar Ahí hablando donde tiene que estar Pero no, uno va para allá, va para acá Y después, ¿qué pasa? Uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué salió así? ¿Por qué? Porque hice lo que yo quise Y no lo que el Señor me mandaba No lo que el Señor me insinuaba No, que yo sé más que el Señor Pareciera, ¿no es cierto? Pareciera que de repente creemos que sabemos más que el Señor Señor, te has preocupado de tantas cosas Que hasta te has preocupado de esta lesera Esa no es lesera porque tú eres única e irrepetible Yo soy única e irrepetible Y el Señor está a las 24 horas del día ahí ¿Se acuerdan de que hace un mes o dos meses atrás Hablamos de ese niñito que describió a Dios Y que dice, Él no está ocupado Él no está viendo la tele, no está haciendo esto No está jugando, Él está atento a tus oraciones Así que Él siempre nos escucha Tengamos claro que Él siempre nos escucha Así que encomendemos, no seamos humildes, no soberbios Él necesita y te ha dado la instrucción Te ha dado la sabiduría Te ha dado todo ese conocimiento que tienes Ya para que lo pongas también al servicio de los demás Y también de repente me las creo todas Y Satanás por ahí te hace hacer que tú eres el sabio Y que háganle ceras y no te das ni cuenta Y el Señor ahí es cuando si tú le entregaste a Él Lo que tienes que hacer Él te hace ver de una u otra forma Con una persona, con una circunstancia Que hay algo que no está bien Y esta es la palabra Esta es la palabra de Dios que nos va diciendo Lo que vayamos día a día actuando Que día a día alimentando Si yo dijera, no, hoy día no voy a comer Mañana también ¿Por qué la iglesia no permite el ayuno? Porque va contra la naturaleza humana Contra uno, contra la vida Y nosotros hacemos ayuno espiritual No leemos nada No escuchamos la palabra de Dios La hacemos a nuestra pinta Y ahí viene Después nos caemos Un poco lo que ha pasado con nuestra querida jerarquía De la iglesia Con tantas personas tan allegadas al Señor Que de repente, pum, no están Hicieron cada barbaridad Porque se creyeron el cuento Y se olvidaron de nutrirse Así que, nutrámonos hoy día nosotros ahora Con el Salmo 128 Que nos dice lo siguiente Dichoso el que respeta al Señor Y sigue sus caminos Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén En todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Mira que maravilloso Mira que maravilloso Lo podemos hacer Que vean los hijos de tus hijos Quiero ver a los nietos Gracias al Señor Yo le doy tantas gracias al Señor Que me ha dado la oportunidad De ver a cuatro generaciones A mis hijos Gracias a Dios Los tres vivos Mis siete nietos Maravillosos También vivos Y mis dos nietos Una pareja maravillosa Entonces, ¿cómo no voy a ser una mujer feliz? Me tiene viviendo una comunidad maravillosa Con los hermanos Me tiene viviendo feliz A la edad que el Señor Cronológica para algunos Puede ser viejita Como hacía mi nieto en un tiempo Pero Él me tiene Y confía en mí todavía Para que podamos estar Compartiendo juntos Entonces ¿Qué es una maravilla? Por eso dice Dichoso el que respeta al Señor Y sigue sus caminos Esa palabra respeto Hoy día que no existe Respetemos al Señor Respetemos sus caminos Respetemos al hermano que está al lado Respetemos al que piensa diferente Respetemos al que me ha hecho tanto daño Lo respeto Piensa diferente Y se lo entregamos al Señor Y le decimos Señor, no te conoce Por eso actúa así Por eso está la violencia Así que digámosle hoy día al Señor Señor, ayúdame Hazme más humilde Ayúdame a respetar A todos mis hermanos Como tú los respetas ¿Sí? Como tú los respetas O como yo los respeto Como el Señor los respeta ¿Sí? Un silencio Para escuchar Si realmente yo respeto al Señor Sí Entonces digámosle nuevamente Señor, respetemos a los demás Como tú nos respetas Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Gracias por ver el video.